¿Qué pasa a todos chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos guay del Paraguay Bueno, hoy traigo otro gameplay de Black Ops 2, esta vez es mío Y yo quería deciros que os pasaseis a ver el vídeo de ayer porque es una auténtica partidaza Es un 103-11, lo dejaré en la descripción, creo que no se publicó el vídeo en la feed de mis suscriptores y eso Y nada, quiero que os paséis a verlo, que os paséis por el canal del chaval Que es una promoción que hice, es una auténtica partidaza con la AN-94 Y nada, una auténtica partidaza Lo que muestro en la partida es la racha de 60 Así que agradecería que os pasaseis a verlo Y bueno, como estáis viendo Esta partida creo que es un 45-2, si no recuerdo mal Y bueno, ahí se me resiste ese Pues que se coma el C4 Estoy jugando con la PDW Yo la verdad estoy ya un poquillo cansado de esta arma Al igual que de todos los subfusiles Entonces ahora estoy con las ametralladoras ligeras Con los fusiles de asalto Y las escopetas porque nada más que me queda una Y poco más Y bueno, aquí fijaos Esto es una cosa que no tenéis que hacer nunca O sea, cuando saquéis los perros No tiréis el Lodestar si lo lleváis Por la sencilla razón de que el propio Lodestar mata a los perros A mí se me fue la pinza como De estas muchas veces que se me va Pues lo tiré Pero bueno El gameplay está como dividido en dos, ¿vale? Porque me di cuenta de grabar tarde Entonces La primera parte está en el modo cine Que obviamente no me la grabo entera No entiendo por qué en Guerra Terrestre Nunca me he grabado un puto vídeo entero Y la segunda es en live Así que poco más Le quedan, no sé si son 20 segundos a esta primera parte La segunda la veréis en live Y poco más Vais a ver cómo me saco Dos veces más perros Si no recuerdo mal Porque mi cabeza es así Está un poco Zumba Y nada Se pierden unos segundos Pero bueno No pasa ni media Aquí como Como veis Yo sigo a mi bola Baja confirmada En el mapa de De Overflow Mapa que la verdad Me encanta O sea Me encanta Y Y no sé Estaba jugando con Con Eric Que seguramente le Le guste este gameplay Porque sale Porque sale él Así que No sé No sé qué más comentaros Si no subí forza ayer Fue porque Tuve que hacer un Un montón de papeleos Con Por el tema este De mi accidente Del coche y eso Estuve que si Otra vez en el hospital En la comisaría Denunciando Me tiré Toda la puta tarde Por ahí Y Si queréis forza Pues Lo Lo volveré a subir Y así que Poco más Otra vez Creo que me vuelvo A sacar Perros Si no recuerdo mal Ya lo he dicho antes Saco otra vez El load Esta Y como veis Con el VSA Pues El respawn Me estaban respawneando ahí Pues Me MCB Y Y los perritos Igual No se No se que más Comentaros Chavales Si la verdad Que Un poco Poco groggy Por la Por la puta Medicación De mierda Pero bueno Es lo que hay Y bueno Como veis La partida Es una auténtica Locura Creo que Eric es el que Se saca El otro Load Esta Otro VSA Bueno La verdad Las mejores partidas Que me salen Suelen ser En En Guerra Terrestre Y Y bueno Bueno Y ahí se sacan Enjambre Eh No se Eh Pierdo El load Esta Y bueno La La kill Que la voy a hacer Yo Y todo eso Y poco más que comentaros Chavales El gameplay Se está acabando La La última doble baja Me saco perros Y no matan a nadie Así que nada Espero que Bueno 48-3 Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Pasaros por el vídeo De ayer Lo dejaré en un enlace En la descripción Y en todo Para que os paséis Que os paséis por el canal Del chaval Que es una auténtica Partidaza Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!